y te saludo y te doy la bienvenida a una nueva revisión el día de hoy la gente de uyan están presentando su nueva incorporación conocido con el nombre de brass el cual hace parte de sus symphonic elements y es un plugin con sonidos de metales que con su nombre hace referencia y claramente en él te vas a encontrar con una colección increíble entonces de sonidos de cuernos franceses trompetas trombones tubas y demás todo listo claramente para reproducirlos con su sistema de rift de integración de rift que es bastante particular incluye más de 78 estilos reproducibles más de 250 precepts y ha sido grabado y diseñado por nada más y menos que ham simmers ok detrás del mismo de hecho uno de los propietarios de esta marca es ham simmero vamos a mirar un poco entonces en esta revisión me enviaron la licencia del mismo muy temprano en la mañana para que compartiera con ustedes la revisión oficial en español del mismo y claramente aquí está la revisión de esta increíble herramienta la cual como les indico se una a las symphonic elements de los cuales ya les hablé aquí en el canal les compartí la revisión también del string y del drums ahorita llega entonces estos metales pero antes de meternos de lleno entonces en las características y los elementos constitutivos de este plugin yo quiero que escuches algo que hice básicamente con esta herramienta de una manera rápida claramente complemente con otros instrumentos de uyan vamos a mirar un poco y tengo claramente como instrumento principal el braps pero también integré a glory del cual también les hablé en su momento que es un plugin cuyo enfoque es la creación de música urbana específicamente trap si te dedicas a la producción de música urbana específicamente el trap este gloria es el que tienes que tener entonces aquí utilice este para la base rítmica para una de las bases rítmicas pero también integré en ese proyecto el nuevo añadido al using el nuevo título dry que es totalmente gratuito si no lo sabías está disponible de todo lo que te estoy mostrando te dejo enlace en la descripción del vídeo para que vayas cheques la revisión para que los descargues para que los adquieras a través de esos enlaces los vas a obtener con un costo reducido con una oferta especial así que si te gusta alguno de esos instrumentos a través de selling lo puedes obtener con un precio reducido y también te dejo las revisiones oficiales de los mismos para que los conozcas a detalles y puedas exprimir al máximo el potencial de cada una de esas herramientas aparte de eso integre el drums de la symphony elements también de huyen tenemos entonces sonidos de batería bastante cinemáticas orquestales y también quise integrar el string ok con un sonido bastante interesante de cuerdas y lo demás son sonidos sueltos en este caso algunas cajas para redoble un cymbal un efecto y de nuevo drums para la sección de los coros algo muy básico claramente es algo que hice rápidamente para compartirles en esta revisión de hecho puedes ver allí la duración del proyecto es bastante corto pero vamos a escucharlo para que miremos el potencial para que escuchemos el potencial que encierra esta nueva herramienta vamos con ello Gracias por ver el video. Y acabas de escuchar entonces, no solamente esta belleza, sino claramente todo ese conjunto de instrumentos de Uyen en acción. Pero vamos a hablar entonces de la nueva incorporación Brass, el cual está constituido en la parte superior por la posibilidad de acceder a una lista de ajustes de fábrica categorizados. Tenemos entonces, puedes ver todas las categorías y en medio de las mismas y dentro de las mismas tenemos acceso a una serie de precepts, que son claramente un punto de partida bastante interesante para crear música con esa herramienta. Ahora, aclaro algo desde ya. No es un instrumento para tocar. No puedes tocar tus propias melodías o riff, quizás en esta primera versión. Quizás a futuro la actualicen y permitan que uno interprete de manera muy personal sus propios riff. Trae ya riff compuestos. Entonces, la idea es jugar mezclándolos para lograr cosas interesantes con los mismos. Así que, dejo eso de una vez claro. Desde acá arriba puedes sobreescribir un preset o si des clic en Save Hubs, puedes entonces darle un nombre, elegir una categoría y darle Save Preset para guardarlo como tu propio ajuste de fábrica. Desde acá usamos el volumen general, jugamos con el tamaño de la interfaz de usuario y desde aquí accedemos entonces a la información general de registro y demás. Esta campanita que está inhabilitada se activará en el momento que haya una actualización disponible del mismo. Desde acá te mueves entre los distintos presets claramente. Luego tenemos entonces dos secciones, la sección de bajos y la sección de altos. Ambas comparten los mismos controles como puedes ver. Puedes activar una u otra y eso va a cambiar el carácter sónico entonces de el sonido que estés reproduciendo. Tenemos entonces para agregar un poco de carácter y para agregar movimiento. Entre los movimientos tenemos algunos efectos, por ejemplo, de delay, que básicamente son los que generan ese efecto de movimiento. Y algunos filtros, tenemos aquí puertas y demás. Lo ideal es probarlos para que veas el potencial que cierren. Si nos vamos al carácter, también desplegamos el menú emergente y tenemos algunos filtros, tenemos algunos efectos de saturación, como puedes ver, efectos tipo low, fick y demás para jugar con los mimos y claramente intensificar el mismo con este dial. También te puedes mover entre los mimos con estas flechitas que tenemos acá. Luego tenemos aquí para enfocar nuestro ecualizador. Entonces podemos realzar, enfocarnos en las frecuencias graves o en las altas segundos vamos a izquierda o derecha. Luego tenemos este control de shape, ok, de forma, este nos permite acortar o ampliar la duración de los golpes individuales dentro de las frases. En términos comunes, nos permite hacer que las interpretaciones suenen entre cortadas y secas o más bien distantes y húmedas. La posición pues predeterminada, el mismo en la parte central, es el centro, pero si lo llevamos al izquierdo o hacia la derecha, pues vamos a crear un efecto bastante discreto, bastante particular. De hecho, hay una representación gráfica aquí de las interpretaciones cortas o más bien largas, ok. Si hacemos clic aquí en ese botón de enlace que puedes ver, vamos a vincular los parámetros de ambas secciones, tanto acá a la derecha como a la izquierda. Entonces, en la medida que mueva uno, se va a vincular al otro canal. Como puedes ver, los controles son gemelos, los encontramos en los altos y en los bajos. Ahora, en la parte central tenemos la parte de los efectos del Finisher, que no puede hacer falta ningún efecto o ningún plugin de la gente de Uyen. El Finisher básicamente es un macro de efectos generales, desde el cual puedes desde aquí elegir un efecto, bien sea máster, de movimiento, de tono, glitch, más allá. Eliges uno y con eso ajustas la intensidad del efecto. Ahora, podemos jugar un poco con ese parámetro de Heighter o con ese parámetro de ambiente. Básicamente, eso viene a ser efectos de movimiento, efectos ambientales, tipo Delay, tipo River y con eso ajustamos la intensidad, ok. Ahora, este Highlighter es un filtro de sintetizador multimodo de 24 decibeles por octava, específicamente optimizado para crear esos jugosos efectos de barrido que a veces necesitamos en nuestros sonidos, ok. Si lo llevamos a la izquierda, entonces vamos a obtener un filtrado tipo paso abajo, eliminando gradualmente las frecuencias altas. Y si te vas hacia la derecha, pues vamos a obtener un filtro paso alto, eliminando gradualmente las frecuencias bajas. Claramente, podemos automatizar eso en nuestro DAO para darle movimiento, entonces, a nuestros sonidos. Ahora, tenemos aquí este Slider Crossfade como un control de mezcla, pero en este caso vamos a mezclar la interpretación de los vientos bajos con los vientos altos. Entonces, puedes darle más presencia a los altos con respecto a los bajos o viceversa, dependiendo de la posición que lleves esto, ajustando el valor porcentual. Claramente, si lo dejas en el centro, pues vamos a obtener lo mejor de ambos mundos, de los bajos y los altos. Ahora, en la parte inferior tenemos la parte del piano roll, donde tenemos entonces para las frases típicas, que las podemos combinar con los riffs que vienen programados. Y también las notas de abajo, que puedes combinarlos también con esos riffs programados, que te van a dar una riqueza melódica y rítmica con esta herramienta. Ahora, desde aquí vas a visualizar los acordes que estás tocando. Podemos trabajar con la parte del tiempo, el timing, jugar con el swing, ajustar la velocidad de reproducción, reduciéndola a la mitad o multiplicándola. Y vas a visualizar aquí notas y vas a sincronizarlo al tempo de tu proyecto con valores de nota o eligiendo bits, en este caso. Y acá a la izquierda tenemos otros parámetros como el latch, que si presiono una tecla, por ejemplo. Y la suelto, pues el sonido se va a detener. Pero si presiono latch y presiono la misma nota, se va a sostener hasta que suelte el latch. Slash y se detiene. Útil esto para probar los distintos ajustes mientras reproducimos un riff. Puedes ir personalizándolo hasta lograr el tono, el carácter que buscas. Y luego ya ahora sí, a partir de ese ajuste, puedes crear o buscar la secuencia que más se ajuste a lo que estás creando. Luego tenemos los estilos. Los estilos nos dan riqueza variacional con respecto al riff original. Desde acá tenemos entonces estilos básicos, rítmicos, largos, melódicos y modernos. Dependiendo del estilo, así va a sonar o va a cambiar la interpretación. Vamos a escuchar de forma aleatoria algunos de esos estilos para que miremos el potencial que tiene esa herramienta. Y claramente jugaré con algunos ajustes de fábrica e iré moviendo gradualmente algunos de los parámetros. Quiero que estés muy atento para que escuches lo que podemos obtener con esa herramienta. Así que vamos con ello. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!